Esta tarde López Obrador no tendrá partido de béisbol, pero sí informe. Aurora Cepeda, tienes toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iram? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en Palacio Nacional, frente a la Puerta Mariana. Justamente esta puerta, en donde entrará todo el gabinete del presidente de la República, son los únicos invitados. No se ha invitado ni empresarios, organizaciones, representantes, etc. Y bueno, pues será una ceremonia sencilla en el patio central, en donde el presidente dará a conocer lo que ha hecho en este último año, siendo este su cuarto informe de gobierno, y entra al último tercio de su mandato de seis años. Como recordarás, las elecciones serán en 2024 para renovar la presidencia. Pero bueno, estamos aquí ya. Seguramente los invitados, el gabinete empezará a llegar alrededor de las cuatro de la tarde, porque a las cinco en punto iniciará este mensaje. Desde el cuarto informe de gobierno del presidente. Gracias. Buenas tardes. Y mientras tanto, ya de regreso aquí al estudio de Imagen Televisión. Y por este informe, pues hay que estar bien busos a caparuzos, porque habrá cierres de calles en el centro histórico. Pero no se preocupe, porque hay alternativas viales. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pide tomar precauciones y usar las siguientes vialidades. Ahí les va Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Isazaga, Fray Zermando Teresa de Mier, y también el Eje Central, Lázaro Cárdenas. Pero como recomendación, si pueden evitar la zona, es mucho mejor. Y bueno, como ya lo veíamos, que no estará presente en este informe, será Santiago Krill. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados señaló que, aunque le hubiera gustado asistir, tiene como prioridad la apertura del Congreso General, por lo que pidió que no haya especulaciones. Indicó que por la diputada por Morena, Yuritzi Almazán irá en representación de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, y en unas horas ya les platicábamos, comienza el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Atalo Mata, ¿cómo van los preparativos? ¿Quién llegó? ¿Quién faltó? Cuéntanos, por favor. Hola, Iram. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Pues todavía es muy temprano. Aún no han arribado los invitados. El gabinete presidencial que va a estar presenciando justamente este cuarto informe presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí las inmediaciones del Zócalo Capitalino, el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, de hecho, pues ya está justamente cerrado por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Déjame pedirle a mi compañero Luis Flores que nos dé un panorama de la fachada de Palacio Nacional, pero de este lado, de la calle de Corregidora, donde hemos podido observar la llegada únicamente de la banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien seguramente estará acompañando musicalmente a este evento durante el previo de este informe presidencial con el himno nacional y algunas otras notas musicales que ya conocemos. Mientras tanto, la acción policial va a estar conformada, se dice, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por 4.100 policías, 200 vehículos y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos para supervisar y poder coordinar las acciones en tierra en todas estas inmediaciones. Así que, pues esta calle de Corregidora está cerrada. Obviamente, como antes se acostumbraba, los visitantes no van a poder accesar por esta calle de Corregidora desde el Zócalo, precisamente incluso porque hay un plantón en esa entrada, entonces los vehículos de los invitados tendrían que dar la vuelta a lo que es el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entrar por la calle de atrás para llegar hasta Corregidora y entrar aquí, donde Luis Flores nos está mostrando la entrada a este Palacio Nacional con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la información que te tengo esta tarde. Irán, adelante. Gracias, mi querido Atal, estaremos muy al pendiente. Ya deseamos la recomendación para todas las personas es que tomen vías alternas y de preferencia mejor que eviten el primer cuadro de la Ciudad de México. Gracias, Atalo. Hasta luego, buena tarde. Y bueno, en punto de las 5 de la tarde, no se puede perder la transmisión del informe por el cuarto año de gobierno a través de Imagen Televisión, Imagen Multicast, Imagen Radio y todas nuestras plataformas digitales. Aquí lo esperamos con la más amplia cobertura de este informe.